Saludos y bienvenidos a Conexión Sociales. Habla Melin Andujar y si eres de las personas que a la hora de ejercitarse dice que no va a empezar hoy sino el lunes, pues este programa es definitivamente para ti. En el día de hoy estaremos discutiendo las ventajas del ejercicio y de comer saludable. También nuestra entrenadora invitada nos mostrará unas rutinas que usted puede hacer con su familia. Esto y mucho más en Conexión Social. Conexión Social. Conexión Social es un conjunto de movimientos que se realizan con el cuerpo donde vas a quemar calorías. Conocido principalmente como ejercicio. Consiste en actividad aeróbica como lo es correr, caminar, nadar, hacer bicicleta, bailar. Son muchos los ejercicios que se consiguen al ejercitar el cuerpo humano. Yo le recomiendo a todo el mundo que se ejerciten. Los beneficios son un montón. Principalmente vamos a bajar el peso, vamos a estar en mejores condiciones físicas, más ágiles para hacer nuestras actividades cotidianas. Vamos a tener más masa muscular, vamos a prevenir las enfermedades del corazón pulmonares, el colesterol malo, derrames cerebrales, la diabetes, alta presión. También con el ejercicio, todas esas enfermedades se pueden prevenir o controlarse si las tenemos. También es muy importante la salud mental. O sea, vamos a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión. Vamos también a contribuir con el intestino, también a prevenir el cáncer de colon. El aumento en actividad física puede beneficiar a todos. La mayoría de las personas pueden empezar un programa de entrenamiento moderado por sí solos, por lo que se puede empezar desde temprana edad a tener una rutina de ejercicios. Podemos empezar a hacer ejercicio en cualquier edad. Niños, adolescentes, adultos, hasta ahora mismo las personas mayores pues están haciendo ejercicio. En el caso de los niños pues tiene que ser algo pues bien entretenido y pues se hacen con bolitas, con hitos. Y ellos de por sí están haciendo ejercicio. O sea, ya lo que sea llevarlo a un parque para que caminen, corran, se trepen en los monkey bars. Ahora mismo hay gimnasios que se están especializando en niños. A nosotros aquí mismo en Body Fitness tenemos una clase por las noches que es para niños solamente. Lo importante es que antes de comenzar un régimen de ejercicio, visites a tu médico para que él te dé el visto bueno de que puedes comenzar. Y consultes también cuando estés en un gimnasio con un entrenador personal porque él te va a ayudar a decirte qué ejercicios debes empezar a hacer de acuerdo a tu edad y tu peso. Es importante crear un itinerario donde incluya el tiempo que se le va a dedicar a ejercitarse. Los regímenes de ejercicio es ejercicio, la alimentación, pero también para que el músculo se recupere y crezca y se fortalezca, pues tienes que tener descanso. Una persona, pues, cómoda y corriente, por lo menos que esté cinco veces, o sea, cinco días a la semana con sus 30 minutitos. O sea, los atletas entrenan bien fuerte, entrenan todos los días y también tienen su tiempo de descanso. Para mantenerte activo, lo mínimo serían tres veces al día, 30 minutos. Eso es lo que se considera recomendable, mínimo. Menos de eso no se recomienda porque no vas a obtener ningún beneficio, o sea, no vas a ver los beneficios que se consiguen con hacer ejercicio. La salud mediante la etapa de un embarazo es bien importante, donde siempre se recomienda hacer actividades físicas moderadamente. Las mujeres embarazadas, si ya tú anteriormente haces ejercicio, está recomendable. Actualmente aquí en el gimnasio tenemos dos muchachas que están embarazadas. Tenemos una entrenadora que trabaja aquí, que está embarazada, y tenemos una clienta que está embarazada. Ellas han continuado haciendo sus ejercicios, sus rutinas de ejercicio casi normal. Sí, pues en cuestión de peso, pues han bajado el peso en las pesitas y han controlado sus ejercicios abdominales porque realmente no los necesitan en estos momentos y sí afectaría un poco el feto. Pero sí, se recomienda que hagan ejercicio si ya anteriormente lo hacían. Si no, el médico normalmente lo que les recomienda es que caminen. Primero porque te va a controlar el peso. También te va a ayudar a estar más ágil, más energética. La diabetes gestacional te va a ayudar a, no que te duela, pero que te va a doler menos la cuestión del parto y va a durar menos. Es contraindicado. O sea, si tú estás haciendo ejercicio, estás embarazada, pero se te empiezan a hinchar las manos, los tobillos, empiezan a tener sangrado, pues ya debes de dejar de hacer ejercicio. Además del ejercicio, se recomienda comer correctamente, la cual es uno de los hábitos más importantes para mantener una vida saludable. Los alimentos recomendables son los que se encuentran en la pirámide alimenticia, como por ejemplo en la base, se incluyen los granos integrales y el aceite vegetal, como el aguacate, el aceite también de los pescados que está en la omega. Eso es lo que se recomienda. La mantequilla y la margarina, no. Eso se encuentra en la punta de la pirámide y son los menos recomendados. Lo menos recomendado es la mantequilla, las carnes de res, el arroz blanco, el pan, los dulces, la pastelería que llaman, las pastas. Eso es lo menos recomendado. Lo más recomendado son las frutas, las legumbres, que están en la base de la pirámide, los vegetales en abundancia. Tú puedes comer lo que tú quieras. Están las nueces y las legumbres, el pescado, el pollo y el huevo y el calcio, que ahí estaríamos hablando, de los lácteos. Como ayuda adicional, las vitaminas desempeñan un papel importante en la nutrición del ser humano y son micronutrientes indispensables para mantener sano el organismo. Cada una de ellas tiene una importancia específica, interactuando entre sí o con otros nutrientes. Las vitaminas es una parte muy importante cuando estás haciendo ejercicio porque estamos eliminando también, como te dije, con el suter, muchos minerales y vitaminas que utilizamos. Lo importante es que después que tú tengas una buena alimentación, o sea, que tengas una dieta balanceada, tú vas a obtener las vitaminas y minerales necesarios. El problema que tenemos es que a veces no nos gustan los vegetales o no nos gustan ciertas comidas. Por lo tanto, sí se recomienda que tomemos entonces suplementos vitamínicos para aportar al cuerpo esas vitaminas y esos nutrientes que no los obtenemos con los alimentos. Los términos sobre peso y obesidad se refieren a un peso corporal mayor del que se considera saludable para una estatura determinada. Tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo, hay millones de personas que tienen sobrepeso. Esto conlleva el riesgo de presentar muchos problemas de salud donde se requiere la motivación para lograr bajar de peso. La mejor forma de motivar a una persona en sobrepeso es con programas como este, donde se dicen los beneficios que se obtienen al hacer ejercicio. Y una alimentación balanceada, donde entiendan que el hacer ejercicio también es un estilo de vida. Porque el problema que a veces tienen es que te hacen unas dietas muy rigurosas y pierden peso instantáneamente, por un periodo corto de tiempo o muy rápido porque estás con esa dieta o con ese régimen de ejercicio. Pero lo dejas, tienes que pensar que va a ser un estilo de vida, es algo que tú lo vas a hacer, es un hábito, lo tienes que convertir en un hábito, un estilo de vida para que lo puedas continuar y mejorar tu forma de alimentarte, comer saludable, dejar de comer ciertas cositas que ya tú sabes que no son buenas. Se estima que el ejercicio es uno de los elementos más necesarios e importantes para llevar un estilo de vida saludable, que se complementa además con el consumo de alimentos saludables y en la limitación del consumo de sustancias dañinas. No se retiren que cuando regresemos de esta pausa comercial, vamos con esta rutina de cardio bien chévere, ok, vamos chicas, vamos, paso toca. Ok, regresamos y ahora vamos con la rutina de cardio, nos vamos marchándolo, mi amiga Mari va con la rutina de bajo impacto y mi amiga Jackie va a seguirme con la rutina en alto impacto, así que nos fuimos, vamos, uno, dos. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, subimos, vamos a correrlo, bajo impacto se me queda marchando. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos con la rodilla, sube la rodilla. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Correlo, bajo impacto, marchándolo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! Ok, nos vamos al 4 al frente con 4 jumping atrás, 5, 6, 7, 8, nos fuimos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, último, atrás, 3, 2, te queda, ¡correlo! Bajo impacto, marchando. Nos vamos ahora con las cuicas, 5, 6, 7, 8, cuicas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡cuicas pateando! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡cuicas cruzadas! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡vamos! ¡Rodillas, sube estas rodillas! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡jomping jack! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡correlo! ¡Los vamos! ¡Jomping jack cruzado! 4, 3, 2, 1, ¡jomping jack cruzado! ¡Vamos! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡correlo! Muy bien, ¡márchalo! Ahora continuamos con otros ejercicios de cardio. Nos vamos a ir de ladito. Esto se conoce como attack. Mari se va a quedar en bajo impacto, ¿ok? 5, 6, 7, 8, ¡nos fuimos! ¡Cambia! 1, 2, 3, cambia, 4, cambia, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡te queda! ¡Córrelo, bajo impacto, bajo impacto, ¡márchalo! Ok, ahora nos vamos con los power squats. Brazos arriba y bajamos, vamos. 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡correlo! Vamos de ladito. 4, 3, 2, 1, ¡cambio! Cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, correlo. Vamos, brazo arriba, power jack, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, correlo. Volvemos de lado, seis, ocho, vamos, attack, cambio, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, correlo. Vamos, power squat, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, marchalo. No se retiren que luego de la pausa continuamos con más de Conexión Social. Gracias. Ok, regresamos y ahora vamos con una rutina en la silla. Ya no hay excusa, chicos y chicas, porque en la casa también se puede hacer ejercicio con una sillita, ¿ok? Así que empezamos. Mari va a seguir con el bajo impacto o básico. Jackie, intermedio y yo avanzado, ¿ok? Vamos a empezar con los tríceps. ¿Qué podemos hacer con la silla para ejercitarnos los tríceps, ok? Nos ponemos en la silla. Me voy a ir yo con una pierna arriba, porque es más avanzado. Mari básico. Vamos y bajamos, ¿ok? Vamos. Cambio. Tres, dos, y uno. Muy bien. Se puede sentar en la silla. Ok. Ahora podemos hacer también push up en la silla. Nos vamos a ir de ladito para que nos puedan ver. Nos aguantamos de la silla, piernas hacia atrás y bajamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Otro ejercicio que podemos hacer con la silla es el mountain climber. Vamos a ponerlo en posición de V. Y vamos a mover nuestras piernas como si estuviéramos corriendo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien. Nos vamos a ir al frente de la silla. Vamos a hacer los squats. Ok. Y empezamos. Mano en la cintura. Y vamos a tocar la silla. Ok. Bajamos. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ahora abrimos piernas. Vamos a squat abierto. Y tocamos la silla. Baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora vamos a hacer el squat plié. Abrimos nuestras piernas. Rodillas hacia afuera. Pies mirando hacia afuera. Ok. Bajamos. Tocando la silla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Nos vamos detrás de la silla. Vamos a ejercitar ahora las pantorrillas. Y subimos. Uno. Dos. Vámonos al lado de la silla. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Posición de piernas hacia afuera. Como bailarinas de ballet. Subimos. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambiamos. Piernas hacia adentro. Estos pies hacia adentro. Y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Dos. Y uno. Muy bien. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Y recuerden que con una buena alimentación y con una rutina de ejercicios tendrán una vida más fuerte y sana. No se olviden que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana por Tele 12. También nos pueden conseguir en las redes sociales y en nuestra página de internet en walletv.net. Y recuerden que en Conexión Social somos tu enlace comunitario. Buen día. Buen día.